vago artes del petrismo el entredicho por pujas y denuncias como los afecta frente a las elecciones de 2026 ya pidiendo cuotas de plata santifican al representante david racero además hay peleas entre pesos pesados del pacto no sobran buenos vientos en el pacto histórico hay denuncias contra varias de sus más importantes figuras la polvarea parece coyuntural pero león clave de elecciones podría tener sed de repercusiones para el futuro del petrismo con miras a 2026 en el centro de la controversia aparecen baluartes y líderes del calibre de habitación maría jose brisar y gustavo bolívar hoy figuran como protagonistas de sendas enfrentamientos que de paso ponen al descubierto las costuras de la alianza además están en el centro de señalamientos que hace convalear su inventado discurso de lucha contra la corrupción práctico de influencias o clientelismo sin duda las miradas están puestas en el representante de la serra quien ha forzado su carrera punta de mordazas y vehementes críticas a la clase política tradicional pero que ahora aparece salpicado en un escándalo por presuntamente solicitar dinero a sus asesores así como someterlos a quehaceres que distan de sus funciones por si fuera poco señalado de pedir aparentes puestos en el servicio nacional de aprendizaje se trata de conductas que difieren de sus propias consignas como vinimos a dar ejemplo no vergüenza o vinimos a servir no a servirnos las denuncias ya están en mano tanto de la corte suprema de justicia como de la procuraduría que este lunes abrieron investigaciones la nuez del asunto son las revelaciones del periodista daniel coronel que puso al descubierto conversaciones entre rasero y stefania montoya quien fue su asesora uno de los chats data de diciembre de 2019 en el que se evidencian supuestos pagos y transacciones con base en deducciones de su salario a esto se suman consignaciones a la tarjeta de crédito del congresista en medio de los gestionamientos montoya enfatizó en que nunca hubo una conducta indebida y reclamó que todo ese a un pantallazo descontextualizado entre nosotros y atendiendo a cuestiones privadas del ámbito de la amistad hubo ocasiones en las cuales nos prestamos dinero dijo el otro caso es el de Leonardo García quien estaba asignado como conductor de la acera pero que terminó atendiendo un negocio particular de venta de frutas y víveres que montó el representante en época de pandemia necesito su apoyo en el pulver y tal vez en otras cosas varias decía rasero en enero de 2021 ante ello rasero se pronunció asegurando que él mismo lo pidió a docentes de control investigar su comportamiento todo debe esclarecerse para que no haya la más mínima duda sobre algún tipo de irregularidad sin embargo cuando hubo tratado de hacer frente al escándalo este lunes se conoció otro controvertido chat en el que habría pedido puestos en escena por medio de su tío jose luis mallorca la conversación era nada menos que con jorge londoni ex congresista en alza verde y actual director del organismo en el chat raser pregunta crees viable que los puestos del centro democrático no lo den a nosotros en cesar de ops contratos de orden de prestación de servicios londonio responde claro que sí pero dejó lealtito a los verdes en respuesta al congresista recorriéndose y pidiendo que su tío jose luis gestió de estos puestos jaja le puedo decir a mi tío que hable con el director regional sobre eso jose luis mallorca saltó a la palestra hace un año cuando se conoció que siendo rasero presidente de la cámara esa corporación contrató a tres financiadores de la campaña que hizo mallorca a la gobernación de cesar pelea de pesos pesados semejantes cuestionamientos contra una de las cabezas más visibles del parque histórico hicieron pasar de agache la pelea que protagonizaron gustavo olívar al director de prosperidad social y la senadora maría josé pizarro se trata de dos de las figuras más opcionadas para quedarse con la bendición de petro con miras a la presidencia en 2026 sin embargo parece que hoy son más las diferencias que los distancien que lo que no sube mientras que bolívar aseguró en una entrevista que no tendrían ninguna relación con pisado ni en el futuro habrá ni nunca dejando entrever que no es un buen ser humano la senadora respondió que defenderías justo de estar por encima de valoraciones personales esa tensión se suma a la soledad que parece sufrir la senadora isabel zuleta con su proyecto para darle vía libre a la reelección presidencial no sólo a uno suma las firmas necesarias para reitarlo sino que cada tanto y con cada vez más vehemencia el ministro del interior de lo cual fernando cristo sale a desmarcarse y expresar su rechazo para jorge iván cuervo analista político y profesor de la universidad externao la puja entre bolívar y pizarro desnuda una confrontación interna para ver cómo se posicionan las distintas figuras de cara a 2026 teniendo en cuenta que pizarro y bolívar puntean en las encuestas frente al caso el acero advirtió que de comprobarse las presuntas irregularidades serían con pedido para la bancada y afectaría aún más la idea de que el pacto tiene un discurso y una práctica anticorrupción explicó a su turno el profesor sebastián libres de cast de cana de la facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales de la universidad faveliana aseguró que este tipo de conflictos estándaros evidencia que por mucho que el gobierno haya intentado realizar otras prácticas en realidad no ha podido transformar la forma de hacer política en cambio están las políticas pero no en la forma de hacer política por ahora en esa línea andrés para profesor del departamento de ciencia política de la universidad de los andes señaló que el discurso anticorrupción del pacto ya está afectada pero no por el caso de la acero sino por otros escándalos especialmente por el problema de la ungrd me parece que el caso de la acero no quitan y ponen mucho en este tema